Mira, baby, hey, tú vas a ser el fotógrafo de mi bebé. Y ahí está. Y ahí vamos, ahí vamos. Falta, ¿qué? Seis semanas. May me ha hecho las fotos más espectaculares del mundo con mis hijos. Son las que tengo en la sala de mi casa. Y pues ya me moría por más fotos. Bueno, estoy aquí con la mejor fotógrafa de bebés. May Martínez, la única, la original, la famosa. Las primeras fotos que le hago a mi bebé ha sido aquí porque tú eres la número uno. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Key y mi invitada de hoy es la persona que está detrás de la cámara en las fotos más preciosas de los bebés, y no tan bebés, de muchos famosos. Ella es May Martínez, fotógrafa de maternidad, recién nacidos y familias. Ha fotografiado al linaje de personalidades como Michelle Lewin, Gaby Espino, Nati Natasha, entre otros famosos. Y en esta conversación entraremos en los bastidores detrás de las cámaras de lo que sucede en este arte tan precioso como el que solo ella es capaz de crear. Recibámosla. Hola May, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias por la invitación, súper contenta de estar aquí en tu programa. Gracias, un placer tenerte aquí. Y me encanta lo que haces, es precioso todo lo que he visto de las fotos de los bebés que tienes. Es tan creativo, tan bonito, tan tierno todo esto. Y quería que me contaras primero, ¿cómo empiezas en el mundo de la fotografía? Bueno, te cuento. Yo nunca esperé, nunca me imaginé que iba a terminar siendo fotógrafa. Yo tenía una agencia de talentos para comerciales y yo tenía que estar constantemente haciendo casting de estas personas, el portafolio estar renovando todo el tiempo. Y bueno, estaba haciendo una foto de unas personas, unos chicos ahí de la agencia, y yo decía, Dios, estas fotos quedaron buenísimas, pero claro, yo no me dedicaba sino a dirigir casting y todo esto. Mi esposo sí es fotógrafo, obviamente teníamos los equipos, el espacio, y yo le digo a mi esposo, escúchale, me gusta cómo me quedaron estas fotos y voy a seguir practicando. Y entonces, claro, como yo todos los viernes tenía que renovar portafolio, eso era todos los viernes montar luces y hacer fotografías. Y bueno, me empezó a gustar tanto que dije, bueno, ¿por qué no? Voy a intentarlo. Y bueno, en esa época recuerdo que tenía una amiga que ella tenía un programa de radio y estaba embarazada, y va y nos visita, y yo le digo, conchale, ven que te voy a hacer las fotos embarazas. Y bueno, ahí arranqué. Mi esposo me ayudó muchísimo porque me explicó mucho sobre la iluminación, que obviamente yo estaba arrancando, no lo he dominado muy bien, pero de verdad que una vez que él me explicó eso y ya luego el tema de las poses y la experiencia, o sea, la práctica me fue ayudando muchísimo y ahí fue como arranqué, pero básicamente empecé con fotografías embarazadas. Entonces, bueno, tú dices, estas embarazadas van a tener estos bebés porque no voy a, podríamos intentar hacer fotografía de bebé, lo que pasa es que es muy distinto querer hacer fotografía de bebé y otra hacerla, ¿no? Porque, o sea, una cosa es lo que tú quieres hacer, pero cuando tienes al bebé en la mano es otro tema completamente diferente. Y bueno, básicamente ahí fue como empezó todo el tema de la fotografía. Y me imagino que tendrás cada historia porque fotografiar bebés no creo que sea nada fácil. Aunque tú fotografías bebés... Ahorita para mí es súper fácil. Obviamente cuando empecé era muy complicado, pero ya ahorita es... O sea, a mí me encanta y es súper sencillo. Porque también tus fotos las haces recién nacidos cuando quizá no están activos, cuando todavía están muy quietitos, ¿no? Sí. Es que el, 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 ¿cómo te digo? Para hacer fotos de newborn tienen que estar, como la palabra lo dice, recién nacidos. Yo las hago básicamente antes de los 15 días de nacido, entre los 2 y 15 días, que es lo ideal, ¿no? Porque en este tiempo ellos mantienen su posición fetal, todavía caben en los props, están la mayor parte del tiempo dormidos. Entonces tú puedes trabajar mucho más cómodo porque no está el bebé despierto ni nada. Entonces, y también te da como esa... O sea, quedan más tiernas, más lindas porque está el bebé relajado, está tranquilo. Entonces tú tienes como un periodo de tiempo para, para hacer este tipo de fotos. Claro, entiendo. O sea, que de alguna manera sería más fácil hacerle una foto a un niño de 12 a 15 días de edad que a uno de un año, año y medio. Sí, no. La dinámica es totalmente distinta. Ya el de un año ya está dando sus primeros pasos y tú no has terminado de poner la cámara en la cara y ya el bebé se te está yendo. Me imagino. Entonces es otra cosa. Y todo esto tú lo empiezas en Venezuela, hoy vives en Estados Unidos, vives en Miami y hoy en día es donde principalmente desarrollas tu actividad allí en la Florida. Sí. ¿Cómo empiezas dentro de todo este mundo de celebridades y famosos? Porque yo he visto tus fotos y tú me corregirás si me equivoco, pero creo que ya llegaste al punto en el que la gente quiere hacerse las fotos contigo. No solo por la preciosidad de las fotos, sino porque eres la fotógrafa de los bebés de los famosos. Bueno, he tenido, gracias a Dios, la gracia de que las personas les guste mi trabajo y afortunadamente me han contactado muchas personas reconocidas. Entonces empezó, bueno, en Venezuela yo haciendo mi trabajo, como te digo, empecé en esa época, porque yo empecé hace más de 14 años. En esa época en Venezuela no había muchos fotógrafos que se dedicaran al tema de los newborns y de la maternidad. En esa época en Venezuela éramos muy pocos, entonces era un nicho que se estaba como desarrollando. Entonces, bueno, nada, tú empiezas a hacer tu trabajo, a la gente le empieza a gustar el trabajo y es como un boca a boca que se va esparciendo. Entonces, recuerdo que me contactaron personas reconocidas en el medio en esa época y cuando tú arrancas con una persona que es conocida, obviamente te da mayor proyección. Y luego recuerdo que fue una periodista que estaba embarazada, fue al estudio, yo le hice las fotos y ella llevó a su equipo de producción para hacer como un making of de su sesión de embarazo y obviamente eso te da mayor proyección. Y así poco a poco la gente va conociendo tu trabajo y te va buscando porque qué bueno que le gusta lo que a mí me encanta hacer. Y entonces, así poco a poco como que se fue expandiendo. Ya cuando yo me vengo, nos vinimos a Miami y es otro tema porque estás explorando un terreno que tú no conoces. Pero, como te digo, gracias a Dios yo tuve la bendición de poder arrancar a trabajar en un país donde nadie te conoce al tercer mes de haber llegado. Y bueno, obviamente tú al primer tiempo como que lo inviertes en adaptarte. Pero poder trabajar en algo que te gusta, en otro lugar donde nadie te conoce, de verdad que es una bendición. Entonces, nada, en esa época también hubo un boom de venezolanos que se vinieron para Estados Unidos y es lo mismo. La gente que ya conocía mi trabajo en Venezuela, pues me fue contactando aquí y otra vez como que esa bola se va rodando. Y yo creo que si tienes un buen trabajo, la gente te busca, ¿no? Y bueno, gracias a Dios esa ha sido mi experiencia aquí en los Estados Unidos. Yo por lo que he visto no es solamente que hayas tenido esa primera oportunidad con una periodista reconocida, es también la calidad de tu trabajo, May. Y es espectacular. Y estás en un área en la que vende mucho lo que entra por los ojos, como la comida, que por cierto tu marido se dedica a la fotografía gastronómica. Lo que nos entra por los ojos obviamente tiene mucho apelativo, es muy interesante. Es muy interesante porque a mí, yo lo que hago no lo veo como un trabajo. Para mí es algo que me encanta y que yo siempre digo de maneras o cosas que yo lo pudiera hacer gratis porque a mí me encanta lo que yo hago. Y trabajar con bebés es una experiencia espectacular, sobre todo en el momento en que la mamá está tan sensible. Mira, yo cuando yo fotografía a las mamás con su bebé, que me pasa que muchas veces la mamá está tan cansada, porque es una experiencia nueva donde no duermen. Y me dice, ay, yo no voy a salir. Y entonces yo le digo, no, ¿cómo no vas a salir? Y este momento, entonces yo soy muy fastidiosa. Y le digo, este momento, este no se repite. Este es un momento tan, tan, tan sublime, tan importante. Este bebé no va a estar así más nunca en este tamaño. Y es tan tierno. Entonces, después que les hago las fotos, ellas hacen el esfuerzo, se maquillan, vienen cansadas, pero lo hacen. Después me dicen, ay, qué bueno que me insististe porque tengo el recuerdo con, a veces se traen a su mamá, obviamente a su esposo. Tengo recuerdo con mi mamá, tengo el recuerdo, ¿sabes? Y son momentos que no se repiten. Entonces yo en ese sentido soy muy fastidiosa en que siempre les insisto, háganse la foto porque de verdad que estos momentos son, son especiales. Y bueno, imagínate. Y no solamente, por lo que veo, no solamente el linaje de niños, de bebés, también de animales, de mascotas. Como por ejemplo, vi por ahí una sesión de fotos con Jimmy y Michelle Lewin, con sus perritos. En ese momento no tenían hijos. Y entonces ella coloca, conseguí la fotógrafa de los hijos que aún no tengo. Y bueno, gracias a Dios ya este año es mamá. Y yo tuve la oportunidad de hacerle las fotos, incluso la semana pasada hicimos esas fotos que pronto van a salir y son súper diferentes porque me pasó algo bien particular con ellos que yo por lo general soy la que doy las ideas y comparto con la mamá, de acuerdo a lo que hacen, mira, ¿qué te parece si hacemos esto, aquello? Pero en este caso, Jimmy, o sea, me mandó, yo le digo, dime más o menos qué quisieras hacer. Hice una tarea espectacular y me mandó todo explicado. Quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y como a él le gusta el rock y las guitarras y todo, hicimos un set súper, súper tierno, que bueno, pronto va a salir el bebé tocando batería con toda su batería, su guitarra. Un bebé recién nacido. Con su chaqueta de rockero. No, 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 eso quedó espectacular. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo es la preparación antes de ir allí? ¿Qué les dices? ¿Qué tienen que hacer los papás para llevar a esos niños? Mira, los papás tienen suficiente carga y suficiente cansancio como para que yo les diga, hagan esto. Yo les digo, sigan su rutina normal como siempre, como lo mismo, no tienen que hacer nada porque aquí yo en el estudio tengo los props, tengo el vestuario, tengo la iluminación, tengo todo. Ellos no tienen sino que traer el bebé. Vale, vale. Entonces, y disfruten la sesión y disfruten este momento y eso es lo que yo les recomiendo a ellos porque ya cuando ellos llegan aquí, la mayoría de las veces los bebés llegan dormidos, entonces ya yo siempre les hago una cierta cantidad de preguntas, si ellos se alimentan por pecho o por fórmula, cuando comieron, entonces ya tú más o menos sabes cuánto tiempo tienes para arrancar, en qué momento vas a hacer el break, para qué coma o si lo van a cambiar, o sea, ya uno tiene como su workflow para hacer que todo pase de la manera más ordenada y cómo va posible tanto para la mamá como para el bebé. Qué bueno, qué importante eso porque es lo que tú dices, ya traen suficientes cosas en la cabeza y del cansancio, tú se lo pones... Nada más la salida de su casa con un coche que no saben ni abrir, a mí me da risa porque a veces yo los grabo y si paso la prueba y coche, porque claro, uno está nuevo en todo la mayoría de las veces y entonces no, yo no les pongo más, ustedes vénganse como su rutina normal, no se preocupen que aquí está todo, nada más traigan al bebé y disfrutenlo, es lo único que yo les recomiendo. Genial, eso es una tranquilidad para los padres, que vivan el momento, eso es parte de la nueva experiencia para los que son papás por primera vez y es un recuerdo que van a vivir una sola vez en la vida, así que eso es genial. ¿Y cómo tú encuentras la inspiración para toda esta creatividad y todas estas cosas tan bonitas que haces? Bueno, tú sabes que uno siempre habla con los papás, entonces hay papás que les gusta el deporte, hay otros que les gusta la música, otros que leen, otros... depende de la profesión, yo les pregunto, porque obviamente yo hago diferentes cambios, tanto de background como de props y de repente si algo clásico que a ellos les funcione para un portarretrato y lo puedan colocar en cualquier lugar de su casa, pero de repente hay gente que me dice, mira, mi esposo juega tenis, tú tienes algo que tenga que ver con tenis, entonces yo siempre tengo para deportes, para cualquier cosa, tengo props diferentes, entonces tengo que estar preparada porque tú no sabes que te pueden pedir, entonces bueno, yo he trabajado con cantantes, con grandes ligas, con deportistas, o sea, con gente de todos los ámbitos de la sociedad y yo tengo que estar todo el tiempo reponiendo, colocando cosas en los props porque tú no sabes qué vayas a necesitar en cualquier momento determinado. Claro, entonces esa conversación que tú tienes con los papás es fundamental para tú ya prepararte y tener el estudio ya con los props que necesitas para esa sesión y también haces como otros artistas que quizá buscan inspiración de otras áreas del arte, como por ejemplo tú en tu caso buscarías en el cine, en la música, los videoclips, ¿sueles hacer eso o no es tu caso? Es que depende porque hay gente que me pide, yo quiero esto, pero hay gente que no sabe lo que quiere y me dice, tú eres la experta, lo que tú hagas va a estar bien. Entonces, dependiendo de las necesidades del papá, de los papás. Entonces por eso esa conversación es importante porque ahí tú sabes, de hecho yo siempre les digo, mándame qué te gustaría, qué vales con los colores que te gustan, porque hay gente que se va porque el cuarto está adornado de tal manera y quiero una foto que tenga que ver porque la decoración es de conejito, entonces yo quiero, ¿sabes? Es muy, varía mucho dependiendo de lo que la persona hace o quiere en realidad. Pero yo una vez que hablo con ellos, entonces ya ahí mi cabeza empieza, bueno, ellos son, no sé, ponte, ella es actriz o él es, no sé, deportista o lo que sea, entonces ya de acuerdo a lo que esa persona hace, tú le puedes crear un set que se refiera exclusivamente a lo que ellos hacen en su carrera, en su profesión y ya tú tienes como ahí tu cabeza empieza a volar y empiezas a buscar ideas y empiezas, vamos a ponerle esto y así se va formando todo y bueno, ahí sí es como que se arma ya el resultado final de acuerdo a lo que la persona hace o quiere. Viendo tu trabajo es inevitable recordar el caso de una de las pioneras hace 25-30 años, Sam Guedes, que hacía fotos de bebés. Yo veo que tú lo haces ahora en versión moderna, en una versión, una estética, es que Mai, soy súper fan de tu trabajo, una estética bellísima y es también inevitable trasladarse al mundo de las fantasías, del mundo de Disney y cosas así porque es esa estética de cuento de hadas, de que todo parece un sueño bonito y veo que lo recreas muy bien, esa sensación de ilusión, de encanto, que es lo que se quiere transmitir en una foto. Sí, y obviamente tú juegas mucho con la iluminación. La iluminación te permite como crear esa, depende de lo que hagas, no, obviamente, pero te permite crear esos ambientes para que uno, a veces es gracioso porque tú montas un set y tú lo puedes ver tan sencillo, pero cuando tú lo iluminas bien y sabes colocarlo, o sea, sabes usar tu cámara y sabes colocar los settings correctos para lo que tú quieres lograr, esa cosa que tú ves tan sencilla puede convertirse en una imagen que tú dices, wow, y eso es eso, ¿sabes? Con la iluminación y con la edición te llevan a darle esa magia, como dices tú, para que la foto no se vea una foto común, sino una foto profesional, bonita. Hablando de eso, hoy en día todos, 100% de los adultos tenemos cámaras en el bolsillo y muchos papás probablemente dirán, no necesito la fotógrafa porque para foto ya las hago yo. Pero obviamente nunca sabrán, nunca estudiarán la luz como lo estudia un fotógrafo, nunca sabrán lo que es apertura de diafragma, velocidad de obturación y montón de historias que son necesarias para que una foto quede bien, pero vamos a darles algunos tips, vamos a darles algunos tips. Aquellas personas que sacan el teléfono y quieren hacerle una foto a los niños, ¿qué podrían hacer para que queden un poquito mejor? No a tu calidad, pero un poquito mejor. Pero es que va más allá de conocer una cámara, va más allá de conocer de iluminación, va más allá de cualquier cosa, filtro, cualquier cosa que quieras usar incluso con un teléfono. En este caso de bebés, lo más importante es saber tratar al bebé, es saber colocar al bebé en la pose correcta. Porque ¿qué pasa? Que tú puedes tener todo y tú puedes manejar todo y tú puedes saber, pero si tú no sabes manejar a un bebé, la foto te va a quedar, o sea, podrá tener la mejor iluminación. Pero si no sabes colocar a un bebé en la posición correcta y que el bebé esté cómodo y que esté seguro, sobre todo seguro, tú puedes hacer lo que tú quieras. Obviamente la calidad no va a ser la misma y la iluminación, o sea, si trabajas con un celular, no vas a trabajar con otro tipo de luces que nosotros usamos. La diferencia se va a notar, pero va más allá de eso, es el trato hacia el bebé, lo más importante. Es increíble lo que dices porque muchísima gente se queda en la tecnología. Eso es como el que dice, y no sé si te ha pasado, pero yo hace muchísimos años fui fotógrafo, hace más de veintitantos años, y a veces pasa como con los médicos, cuando el médico salva al paciente es gracias a Dios, pero cuando se muere es culpa del médico, con la foto pasa algo igual. Es como, ¿no te ha pasado que te preguntan qué cámara usas? Porque tus fotos son espectaculares, como que si la única responsable de la foto... La cámara sacó una foto... A mí me da risa porque yo hago la prueba, yo arranco con la foto y siempre digo, mira, ¿cómo te ves? O sea, ¿qué te parece? Y la gente dice, esa cámara es buenísima, ¿qué cámara es esa? Yo sí, pero es que no viste cómo está cuadrada la luz. Eso es como decirle a un chef, qué buena, qué buena cazuela, qué buena cazuela tienes. Mi esposo tiene un dicho que dice que no es la flecha, sino el indio. Eso es, me das una flecha y no voy a hacer lo mismo que un indio sería capaz de hacer con la flecha. No, y te voy a decir una cosa, fotógrafos hay muchos, tú usas equipos, tú puedes usar los mismos equipos, tú puedes usar la misma iluminación que otro fotógrafo, pero el ojo que tú tienes y la perspectiva que tú tienes y lo que tú ves no es lo mismo que la otra persona. Entonces, por eso es que cada persona en su nicho se reconoce por algo en particular. O sea, pueden haber muchos fotógrafos, pero cada quien tiene su sello. Algo que lo hace particular y que lo hace diferente a los demás. ¿Has pensado hacer algún tour fuera de los Estados Unidos? Y te hago esta pregunta porque una de mis mejores amigas, Vicky León, acaba de tener a Maya, su hija, y me dijo cómo me gustaría que May Martínez me hubiese hecho las fotos. Y obviamente ya se le pasa ese plazo de los 12 a 15 días. Y ella dijo ojalá pueda ir, o me dijo cuando vaya a Estados Unidos probablemente me haré una sesión de fotos con ella, pero no estaría mal que quizá te hagas un tour europeo, por ejemplo. Mira, te digo, hace poco yo, hace un tiempo atrás yo, o sea, me escribía, de hecho lo tengo en el Instagram, gente de todos lados, porque yo coloqué, hazme una pregunta o lo que sea. Y mira, me escribió gente de todos lados de España, de Italia, de Chile. Hubo, de hecho, como una competencia entre Chile y Italia porque era, ven a Chile, ven a Chile. Entonces, sí, obviamente me escribe gente de muchos lugares, pero yo soy mamá, yo hago homeschool, yo lo pudiera hacer porque yo me puedo llevar a mi hija a cualquier lado porque yo le doy sus clases. Pero el tema es que tengo, gracias a Dios, tengo bastantes clientes aquí en Miami y, y sabes, siempre estoy ocupada. Entonces, no, no lo he pensado seriamente de, pero sí me lo han pedido muchísimo. De hecho, gente me dice, mira, yo quiero a alguien, tú tienes a alguien aquí en Nueva York para que hagas la foto así como tú, o mira, tú, sabes, siempre me preguntan para ver si, si voy o si tengo a alguien en Italia, en, en otros lugares del mundo. Pero, pero no lo he, no lo he pensado seriamente porque obviamente con la rutina del día a día, el trabajo aquí, este, no, no me he enfocado en, en, en eso, pero, pero sí me lo han pedido muchísimo. De hecho, he tenido gente, mira, he tenido gente que se ha echado unos viajes y yo digo, guay, en, en carretera. Hasta, tuve un cliente que viajó como nueve horas para, para, para venir a hacerse una sesión y yo, o sea, yo eso lo, lo, lo agradezco muchísimo. He tenido clientes de Nueva York que han venido, o sea, de, de, de cualquier lugar vienen a hacerse la sesión y para mí, imagínate, es un, ¿qué te puedo decir? Yo me siento tan honrada de, de, de que la gente le guste tu trabajo y haga el esfuerzo de venir a Miami para, o sea, yo lo valoro muchísimo, ¿verdad? Que es increíble. Y es un honor para ti, pero para ellos es un placer y es, y es una, es que tú inmortalizas un momento tan importante de la vida de una familia y claro que tener ese cuento de hadas de cuando tu bebé estaba recién nacido vale la pena y que bueno, May, me alegra. Muchísimas gracias por haberme dedicado estos minutos, quería conversar contigo, saber más de tu carrera porque lo que todos vemos de fuera es espectacular. Quería conocer al ser humano que estaba detrás de esa cámara. Gracias por la oportunidad porque es lo que tú dices, mucha gente conoce tu trabajo, este, pero no conoce la persona que está detrás de eso y te, te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de poder expresarme, de poder hablar un poquito de lo que amo, de lo que me encanta y bueno, muchísimas gracias, un placer. Un placer. Muchísimas gracias. Un abrazo. A ti. Chao. Hola, ¿cómo están? Yo soy Aileen del Toro, espero que todos se encuentren muy bien y bueno, pues la verdad les quiero platicar que en buena onda, si usted está pensando con quién irse para tomarse las fotos más bonitas de maternidad para cuando nazca su bebé, en serio que la mejor opción es May Martínez. Uno sabe lo feliz que me hizo de lograr capturar los mejores momentos de esta pancita que está aquí en unas fotos que van a quedar de recuerdo para toda la vida, de verdad que un trabajo impecable, siempre amable, bueno, hasta logró que mis perros al mismo tiempo voltearan a la cámara, más yo por acá, mi esposo por acá, vamos, quedó todo maravilloso, siempre dándonos tips de cómo voltear para un lado, voltear para el otro para que nos viéramos lo más guapos y presentables posibles y de verdad siempre con la mejor disposición y actitud, así que May, de verdad que muchas, muchas gracias, fascinadísima con tu trabajo, mi esposo y toda mi familia también.